1-11 y Wilson Rich 12 Wilson Rich es la única que no ha entrado, ya está muy cerca y entró también Todo listo Millar y un 16, la distancia aquí en la primera ya abren Las compuertas, sí, están en carrera Main Ruler sale a dominar Los primeros 100 metros, despega cuerpo y medio My One Digger para el segundo lugar a dos cuerpos Don Song adentro en el tercero, medio más atrás, cuarta, Wilson Rich Doblando la primera curva, Main Ruler, dos cuerpos en la delantera My One Digger sigue en el segundo lugar a cuerpo y medio Wilson Rich al tercero, uno más atrás, última, Don Song Entrando en la recta lejana, Main Ruler se despega con dos cuerpos y medio My One Digger en el segundo lugar a un cuerpo Wilson Rich afuera en el tercero, dos más atrás, sigue cuarta, Don Song Así llegan al poste de los 900 metros, Main Ruler sigue dominando por dos cuerpos y medio para el segundo My One Digger a dos Wilson Rich en el tercero y cuatro más atrás, última, Don Song En el poste de los 700, My One Digger adelanta la parte de afuera, ya se coloca el pescuezo de Main Ruler en los 600 My One Digger pasa a la delantera, despega medio cuerpo, Main Ruler para el segundo lugar No se rinde a tres cuerpos, Wilson Rich en el tercero En los 400 metros finales, My One Digger domina ahora por un cuerpo, Main Ruler Al segundo lugar a cuatro Wilson Rich en el tercero Aquí en los 250 metros finales, My One Digger Cuerpo y medio al frente, Main Ruler trata de reaccionar, pero My One Digger Aquí en los 100 metros finales se despega con dos cuerpos En los 75, dos cuerpos y medio está ganando My One Digger por casi tres cuerpos, el segundo de Main Ruler El tercero de Wilson Rich y última quedó Don Song Salve Gracias. Gracias.